Soneto de Cristo Crucificado Santa Teresa de Jesús No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor Muéveme el verde clavado en una cruz y escarnecido Muéveme ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Muéveme en fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Y aunque no hubiera infierno Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero No esperara Lo mismo que te quiero Te quisiera Gracias por ver el video